mujer se da cuenta de que su hija de 9 años va a un edificio abandonado todos los días después de la escuela una mujer hecha a sí misma llamada annika thonso crió sola a su hija juliet de 9 años un día se dio cuenta de que su hija había estado frecuentando un edificio abandonado después de la escuela por lo que decidió averiguar por qué annika thonso era dueña de un negocio de comésticos multimillonarios que comenzó desde cero hizo todo esto mientras criaba sola a su hija juliet habiéndole dicho que su habiéndole dicho que su padre era un hombre amable que murió antes de que ella naciera la verdad era que annika había sido abandonada por su novio adán cuando tenía ocho meses de embarazo se había ido a nueva york en un viaje de negocios y nunca regresó fue annika quien lo llevó al aeropuerto y todo parecía estar bien hasta que no regresó a casa después de cinco días también entonces fue cuando annika se dio cuenta que se había estado distante y callado antes de su vuelo con el pretexto de que tenía dolor de cabeza intenso annika estaba asustada y devastada con un bebé que criar y sin nadie que la ayudara no tenía idea de por dónde empezar a recoger los pedazos sin embargo cuando llegó juliet todo cambió estaba llena de esperanza y decidida a darle a su hija el mejor futuro que pudiera tener cuando juliet era una niña pequeña los padres de annika que vivían en europa murieron en un accidente automovilístico dejaron annika su única hija con una cantidad considerable de dinero queriendo hacer un uso inteligente del dinero annika lo invirtió en su propia línea de maquillaje que terminó siendo una de las favoritas entre adolescentes adultos y jóvenes ahora el negocio vale millones de dólares debido a esto juliet tenía todo lo que podía desear en la vida montó a caballo tomó lesiones de ballet y asistió a una de las mejores escuelas privada de los ángeles a pesar de que tenía las mejores cosas de la vida annika se sintió aliviada de que su hija no era malcriada era una niña amable que era muy cariñosa con todos los que conocía un día esta amabilidad provocó una rutura entre la madre y la hija todos los lunes miércoles y viernes juliet tenía clases de ballet y a menudo el conductor de la familia la recogía juliet siempre llegaba a casa una hora tarde de clase a pesar de que la escuela estaba al menos de diez minutos cuando annika confrontó al conductor admitió que juliet saldría de la escuela más tarde que sus otros compañeros de clase y con la ropa sucia preocupada annika decidió preguntarle a juliet que hacía después del baile pero su hija simplemente se encogió de hombros entonces queriendo llegar al fondo del asunto decidió recoger a juliet ella misma el lunes siguiente annika estacionó afuera de la escuela de ballet y vio que los compañeros de clase de su hija salían uno por uno entonces notó que juliet se escabullía hacia un edificio abandonado al final de la calle sorprendida annika salió de su auto para seguirla hasta allí caminaba hacia una figura inclinada hacia una de las figuras de las paredes del edificio estoy aquí tengo algunos sándwiches y jugos para ti hoy también te compré un par de calcetines dijo juliet lo que hizo que el hombre mirara hacia arriba y sonriera cuando annika vio que el hombre estaba a punto de levantarse e ir hacia juliet entró en pánico juliet que haces aquí sal de ahí ahora exclamó su mamá mamá he estado ayudando a este hombre durante dos años él nunca me tocó y mucho menos me lastimó juliet argumentó no sabes lo que va a pasar mañana nunca volverás a ver a ese hombre tienes que protestarme juliet annika dijo enojada juliet no puede evitar sollozar aunque annika sabía que su hija tenía buenas intenciones temía que hubiera personas que se aprovecharan de su amabilidad pasaron los meses y annika siguió recogiendo a juliet de la escuela para asegurarse de que no fuera de nuevo el día del recital de baile de juliet los dos estaban en la carretera cuando juliet gritó de repente mamá deten el auto deten el auto deten el auto por favor annika detuvo el auto y antes de que pudiera preguntarle a juliet qué le pasaba ya había salido corriendo por la puerta annika hizo lo mismo y vio a juliet arrodillada junto a un hombre tenido en la acera cubierto de nieve mamá ese es mi amigo está inconsciente dijo juliet llorando annika miró más de cerca al hombre y jadeó adán dijo ella limpiando la nieve de su cara para echar un vistazo más cerca oh dios mío adán ella dijo de nuevo annika inmediatamente llamó al 911 y abrazó a su hija para consolarla después de un par de minutos llegó una ambulancia y el hombre fue llevado hacia el hospital en lugar de ir al recital de baile annika decidió seguir a la ambulancia hasta el hospital gracias mamá le agradeció juliet por darle la oportunidad de estar con su amigo cuando llegaron al hospital el hombre que descubrieron que era adán permanecía en coma annika le reveló a los médicos que en realidad era su novio que se fue de la ciudad hace años y nunca más volvió bueno señora este hombre tiene un tumor cerebral benigno que ha estado allí durante la última década recordaba que sufría frecuentemente de dolores de cabeza o incluso pérdida de memoria preguntó el médico de repente todo tuvo sentido para annika él solía tener los peores dolores de cabeza tenía tanto dolor que le ponían irritable dijo tiene sentido gradualmente su memoria también comenzó a deteriorarse es probable que no se supere el camino de su regreso a casa si estripamos este tumor hay un 60% de probabilidades de que pueda recuperar la memoria explicó el médico estuvimos perdidos todo este tiempo annika dijo entre lágrimas todo el tiempo pensé que me había abandonado nosotros cuando finalmente pudo recuperar la compostura annika le hizo saber a juliet quien era realmente el hombre cariño tu amigo eres realidad es tu papá verás no murió en un accidente pensé que nos había abandonado cuando todavía estaba en mi barriga le dijo a su hija dos semanas después de la cirugía adán recuperó el conocimiento en ese momento annika nunca se apartó de su lado annika porque soy yo la que está en el hospital donde está nuestro bebé preguntó mientras trataba de procesar lo que estaba pasando los médicos aconsejaron annika que dejara que adán se enterara de lo que sucedió gradualmente también tuvo que someterse a terapias sobre todo para captar la idea de que su hija ahora era una damita de nueve años al final la amabilidad de juliet trajo a su propio padre de regreso a su hogar y la pesadilla que adán había estado viviendo finalmente terminó ya que estaba de regreso en casa con su familia que podemos aprender de esa historia a veces incluso las heridas más terribles se curan después de un tiempo annika le guardaba rencor a adán hasta que descubrió que en realidad no lo dejó a propósito ser amable con las personas que conoces puede provocar un giro del destino julien no sabía que su amabilidad hacia un extraño la llevaría a traer a su padre de vuelta a sus vidas comparte esa historia con tus amigos podría alegrarle el día e inspirarlo bendiciones gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que te suscribí a que active la campanita notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a que comentes tu hermosa bandera para saber de dónde nos ven y te invito a darle like y a que te pases por el canal para que vea mis demás historias que están buenas sabías que el canal que te enseña y te informa a través de historias suscríbete comparte y comenta y saludo para mi gente de méxico de colombia de chile de perú ecuador bolivia españa eeuu y lo demás comente su país para saludarlo en otro vídeo sabías que el canal que te enseña y te informa a través de historias